Música Qué feliz Navidad, Navidad de los Pobres Qué feliz Navidad, Navidad de los Pobres Qué feliz Navidad, Navidad de los Pobres Qué feliz Navidad, sí Música ¡Borra de siempre, reyes! ¡Que se aprendió la ruta! Música Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Un mil de ventas voy a esperar al niño santo que no te va Y si no hay potón, hay un corazón Solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar Porque es muy pobre la Navidad Navidad de los Pobres Qué feliz Navidad, 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 sí Viva Mira Ya no me he asentado ya, no sé morir, papá y mamá Mildemente van a esperar a un niño santo que nacerá Y si no hay mojón, hay un corazón, nada que tomar, mucho pan o mal Una sonrisa para empezar, el muy pobre da Navidad Navidad de los pobres, feliz 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 Navidad Sí ¡Adiós! Gracias por ver el video.